Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un vídeo más de aquí de tu rincón tecnológico y bueno, ahí ustedes están viendo en mesa y en el título, obviamente también han visto hoy vamos a enfrentar, no es el último de Huawei, pero por estos lados sí que lo es porque aún no ha llegado el Mate 30 Pro entonces estamos hablando de que es el flagship de Huawei disponible en este momento y por el otro lado derecho tenemos el flagship de Xiaomi, el Mi 9T Pro quizás el Mi 9 Pro 5G sería el otro, pero si aún me saca modelos cada semana así que vamos a dejar que por el momento ambos son los flagship, o sea los book insignia de estas dos marcas chinas por lo tanto hoy vamos a enfrentar a estos dos excelentes móviles y vamos a realizarle las pruebas de velocidad, de potencia y rendimiento entre estos dos teléfonos sin más vueltas, sin más preámbulos, comencemos con este Super Versus del Huawei P30 Pro contra el Mi 9T Pro de Xiaomi ¡Comencemos! Ok, vamos a empezar con la primera prueba y ambos celulares están con la batería al 100% pero están ahí, bueno, veamos, 100% por este lado, lo ven ustedes, sí y siempre vamos a poner brillo aquí y 100% por este otro ambos celulares al 100%, la primera prueba que le vamos a realizar es reiniciar al mismo tiempo y ver cuál de los dos teléfonos lo hace más, pero más rápido ya ustedes saben que a partir de este momento todo es comparable vamos a darle una, dos, ah no, estamos en apagar, estamos mal, estamos mal reiniciar, ahí está, una, dos y tres al mismo tiempo les di reiniciar en ambos celulares vamos a ver cuál lo hace más antes esto ahorita, ahorita seguramente, bueno, ya reaccionó el Xiaomi Mi 9T Pro y recién reaccionó el Huawei según ahorita lo que veo debería terminar primero, o sea, prenderse más bueno, era lógico, uy, le está sacando mucha ventaja al Huawei P30 Pro ya está totalmente listo para usarse este Mi 9T Pro le sacó su bueno segundo al Huawei P30 Pro le vamos a dar el brillo al máximo por este lado y también está el brillo al máximo en el P30 Pro a ver, ¿cuál pantalla ustedes la ven mejor? no sé, a ver, veamos, ángulos de visión están bastante parecidas, un poco más brillante la hallaría la del Mi 9T Pro, pero no hay mucha diferencia empecemos de una vez haciendo un benchmark Antutu para ver cuánto de puntaje nos da ambos celulares ah, bueno, antes de empezar vamos a poner en el modo máximo rendimiento en el P30 Pro, que eso siempre me reclaman que tienes que poner en el modo máximo rendimiento ahí está, le vamos a poner obviamente aquí nos dice que sacrifica la batería pero es una por otra así que vamos a poner modo máximo rendimiento y aquí en el inicio de las aplicaciones está todo manualmente no está nada automático para que no reinicie las aplicaciones oiga, no sé qué problema ocurre con el benchmark de Antutu primera vez que me ocurre esto, la verdad cuando le doy prueba me dice que instale el 3D y ya lo tengo instalado ya lo reinstalé y todo y la verdad que no me sale así que lo que vamos a hacer es por esta vez prescindir de esta prueba porque creo que no nos podemos atrasar más tampoco porque si no se hace bastante largo el video bueno, lo que vamos a hacer obviamente es continuar no podemos atrasarnos más tampoco vamos a volver esto a su posición vamos a realizar las siguientes pruebas obviamente ahora sí para ver la velocidad de la apertura de las aplicaciones vamos a ir con teléfono, una dosis, tres creo que abrieron igual solo que como son distintas interfaces no pude ver bien vamos a dejar un número marcado para ver si mantiene después esa aplicación abierta o no en segundo plano sigamos y nos vamos con Google Chrome ahí sí que reaccionaron prácticamente igual bueno, vamos a buscar la misma web en el de ver ahí está el de ver vamos por acá con el de ver ahí está una, dos y tres ¿cuál carga más rápido? carga un poco más rápido creo el P30 Pro nada exagerado bastante pero bastante bien en ambos casos en el scroll igual fluido los dos no tienen ningún problema bien salgámonos de acá y nos vamos con Facebook una, dos y tres cargó más rápido aquí en el P30 Pro por poco pero sí que lo cargó más rápido vamos a dejar cada uno en estas imágenes ay me olvidé dejar en Chrome en alguna imagen ahí con zoom para ver si vuelve ahí también ok vamos a salirnos de acá y ya hicimos Facebook vámonos con Instagram una, dos y tres igual abrió un poco más rápido evidentemente en el P30 Pro creo que en velocidad va bastante pero bastante bien también hay que ver también que tiene mejor RAM ya que tiene 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento este P30 Pro y en el caso del Mi 9T Pro tenemos la versión de 6 GB de RAM con 128 no existe otra versión con 8 de RAM solo llega a los 6 GB vamos con Play Store una, dos y tres igual abrió un poco más rápido en lo que es aquí en el Huawei P30 Pro vamos a dejar en esta aplicación para ver si después lo mantiene o no abierta esta aplicación ahora empezamos con la parte de los juegos en este caso solo vamos a ver la velocidad de apertura no vamos a probar por el momento ni a qué gráficos corre así que vamos con el Subway Surf un juego que no necesita conexión a internet una, dos y tres creo que en esta primera parte de las aplicaciones que abrieron más rápido ganó el P30 Pro y en el siguiente juego otra vez también ganó el P30 Pro la verdad que bastante rápido para abrir aplicaciones el P30 Pro nada que reclamarle ahí vamos a dejar abierto ese juego y vámonos con War Robots otro jueguito este si necesita conexión a internet pero no es tan pesado vamos, una, dos y tres ahí está vamos a ver quién gana entre estos dos modelos mientras se va abriendo esto te voy dando el dato el P30 Pro tiene una pantalla de 6.39 pulgadas de calidad AMOLED en resolución Full HD este Mi 9T Pro bueno ganó ahí el P30 Pro nuevamente creo que está invicto o sea en el mejor de los casos impactaron cuando abrían las aplicaciones pero le ganó por mucho tiempo en, bueno en este caso le está ganando por alto tiempo en abrir el War Robots como te decía la pantalla del Mi 9T Pro es de 6.47 también de calidad OLED y también de resolución Full HD vamos con el siguiente juego Put Mobile una, dos y tres vamos a ver si mantiene su invicto o no el Huawei P30 Pro que lo viene habiendo más rápido que en el Mi 9T Pro ya saben ambos celulares empezaron con el 100% de batería y habría que ver en cuanto termina y también vamos a ver cuál de los dos calienta más al parecer aquí va a ganar el Mi 9T Pro según lo que sí o bueno empate técnico diría un personaje como siempre digo en estos casos pero por leves segundos abrió más rápido en el Mi 9T Pro así que primera aplicación que abre más rápido el Mi 9T Pro que el P30 Pro pues Pro Pro no ambos celulares a ver bueno el Fortnite no vamos a probar la velocidad de apertura porque en realidad ese juego es bastante pero bastante tiempo se tira en Audi ahora sí vamos a seguir con la tercera parte ya seguía segunda parte en realidad ver si las aplicaciones las mantiene o no abierta en segundo plano vamos a irnos por acá a la primera aplicación que bueno en este caso vamos a cerrar aquí esto también era en contacto cerremos esto también no nos interesa en contacto estaba en el número 1, 2, 3, 4 creo que no debería tener problema vamos sí, ok la mantuvo abierto eso era obvio vamos no en Facebook estaba en esas imágenes ahí tal como lo ven 1, 2 y 3 sí, también lo mantuvo abierto el Zoom no lo mantuvo pero creo que no es mucho de qué preocuparse vámonos por acá en Chrome estaba en esa imagen 1, 2 y 3 también sin ningún problema ambos celulares por aquí van invictos los dos vamos no con Instagram bueno en Instagram no dejé ninguna foto pero debería descargar el feed me olvidé 1, 2 y 3 sí, no volví a cargar eso está bastante pero bastante bien continuemos y ahora vamos con la Play Store que estaba en Mario Kart directo para instalar 1, 2 y 3 también sin ningún problema bastante fluido ambos celulares creo que uy, lo cerré era de esperarse porque ambos celulares son de muy buen rendimiento gracias a sus procesadores totalmente eficientes vamos con la ronda de juegos a ver aquí ya le debería costar más a estos teléfonos Subway Surf 1, 2 y 3 sí ambos lo mantuvo también para estar abierto en segundo plano aquí hay que hacer tres veces dice uy, se puso a jugar salgamos de aquí y nos vamos por hacer ese gesto ahí lo estoy cerrando los juegos vámonos con War Robots 1, 2 y 3 ay, ay, ay ambos celulares no pudieron mantener aquí le pelaron ambos pero obviamente lo abrió más rápido en el P30 Pro pero no estábamos controlando eso en este caso en los dos celulares no pudo mantener esta aplicación abierta en segundo plano continuemos y nos vamos con el Put Mobile por último vamos a ver este juego bastante pesado si lo mantuvo o no abierto 1, 2 y 3 en este caso sí bueno podríamos decir que abrió todas las aplicaciones mantuvo todas las aplicaciones abiertas en segundo plano excepto el War Robots no sé por qué en ambos casos ocurrió así que en esta parte hubo empate hubo empate porque ninguno de los dos celulares resaltó que mantuvo abierta más aplicaciones en los dos casos abrieron todas menos War Robots tanto en el P30 Pro y en el Mi 9T Pro esa ronda empate sigamos y ahora nos vamos a ver vamos con Speed Test vamos con Speed Test vamos a darle uno primero y vamos a darle por acá en el P30 Pro hasta qué velocidad alcanza y vamos a darle está buscando el servidor y vamos a ver esto lo voy a adelantar para que no sea bastante tedioso bien está a punto de acabar aquí en el P30 Pro y la velocidad de bajada nos dio de 30.6 MB y la velocidad de subida de 10.4 ahora vamos a hacer en el Mi 9T Pro para que tengan ahí en las mismas condiciones vamos a darle y obviamente también esto lo vamos a adelantar y ya vuelvo cuando tenga los resultados de este Mi 9T Pro ok ya está terminando aquí en el Mi 9T Pro y nos dio una velocidad de bajada de 28.4 y de subida de 9.58 por debajo de los resultados que nos dio en el P30 Pro nada exagerado nada escandaloso pero por poco ganó en esta prueba el Speed Test el P30 Pro sigamos y lo que vamos a hacer ahora es otra prueba seguimos haciendo pruebas que es a lo que vinimos es en Snapseed vamos a escalar una imagen y vamos a ver cuál hace primero nos venimos por acá nos venimos por acá y le vamos a dar herramienta herramienta expandir expandir en el mismo tiempo lo voy a dar para arriba y después voy a ir haciéndolo para todos los costados y ahí ustedes van a ver cuál acaba de expandir primero en cualquiera de los dos celulares a ver yo voy a tratar también de mirar vamos a darle una dosis tres ok vamos por este lado ok vamos por este lado ok vamos por este lado ahí está a ver cuál termina de expandir primero acabó en el Mi 9T Pro si acabó en el Mi 9T Pro primero obviamente por poco tiempo pero el ganador en esta prueba es el Mi 9T Pro creo que aquí en guardar debería tardar no, no, no tardo mucho en guardar ok en esta prueba ganó en el Mi 9T Pro quiere decir que su GPU está un poco más potente de esto nos vamos a cerciorar completamente cuando produzcamos un video en Full HD en 4K tal vez si nos permite para ver cuál lo hace más primero bueno abrió más rápido incluso en esta aplicación el Mi 9T Pro creo que en velocidad de apertura de aplicaciones el Mi 9T Pro está muy pero muy bien le damos en nuevo proyecto nuevo proyecto 16 a 9 16 a 9 y cargamos aquí tarjetas de colores vamos a cargar 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, ¿no? 2, 3, 6 aquí le vamos a cargar 6 tarjetas de color igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok 6 tarjetas de colores en cada teléfono y vamos a darle aquí y donde le damos creo que le damos aquí en producir video producir video producir video producir video guardar en tarjeta galería y aquí nos va a pedir que nos comamos un anuncio para que podamos producir en 4K así que adelantemos esto y cuando termine vuelvo para que podamos producir el video ok ya terminó y le vamos a dar aquí en cerrar y están ambos en Ultra HD en 4K directo para producir y vamos a darle al mismo tiempo así un poco más para que no le peleemos si, ahí está 1, 2 y 3 le di al mismo tiempo y ahí empezó señor la carrera y se está se está yendo muy por delante ustedes lo están viendo aquí el Mi 9T Pro y se está quedando el Mi 9T Pro y uff le está sacando bastante ventaja ya está por acabar en el Mi 9T Pro y ahí recién pasó la mitad del Mi 9T Pro y acabó aquí en el Mi 9T Pro y le está llevando muchos pero muchos segundos unos 20 segundos no bueno unos 12 a 15 segundos me imagino y acabó recién en el Mi 9T Pro claro ganador aquí el Mi 9T Pro y por mucho entonces aquí confirmamos de que realmente la GPU es más potente en el Mi 9T Pro que en el Mi 9T Pro ok nos salimos de acá y vamos a ver en el tema de los juegos hasta que calidad gráfica por ejemplo podemos poner en el Put Mobile y por último vamos a correr un poco de Fortnite para que ustedes se den cuenta también como es que llega a correr este juego que está muy pero muy de moda miren algo que me está dando no sé qué decir pero el Huawei P30 Pro no se bajó nada de batería señores va al 100% ahí ustedes lo pueden ver y ya el Mi 9T Pro va por 96 que creo que era lo justo o sea la verdad cuanto vamos ya más de 25 minutos grabado y no sé por qué no baja la batería del P30 Pro la verdad que es buena su batería no vamos a decir no está por si acaso con ningún modo de energía activado está bastante pero bastante bien la verdad que es muy buena la batería del P30 Pro pero yo no pensé que drenara tan rápido la del Mi 9T Pro y eso que estamos en el modo máximo rendimiento así que vamos a entrar a Put Mobile y bueno ambos celulares lo mantuvieron abierto y vamos a ver en calidad gráfica hasta que podemos llegar vamos a subir un poco el ISO para que se vea ok por arriba tenemos el Mi 9T Pro nos vamos aquí en las configuraciones vámonos a gráficos y podemos llegar a HDR y solo hasta HDR en tasa de cuadros ultra y a extremo si podemos llegar ok le vamos a dar en realista anti-elasing suaviza la textura le vamos a dar en habilitar sombras habilitar el brillo le subimos al máximo y autoajustar no deshabilitar vamos a darle todo pero todo la potencia que podamos darle bueno nos dice que puede calentar el dispositivo eso ahorita lo vamos a comprobar también así que le vamos a dar aplicar reduce la velocidad ok y vamos a salirnos de acá y vamos a comprobar que esté esta configuración gráfica porque no me da a ver porque no me da quiero salir ahora sí y vamos a comprobar de que esté aquí bien como lo configuramos vamos a volver a entrar ahorita vamos a ver nos vamos con el P30 Pro aquí a gráficos a ver HDR Ultra HD no tampoco tasa de cuadro extremo si también llega vamos a darle en realista vamos a darle suaviza la textura habilitar sombras habilitar el brillo al máximo autoajustar deshabilitar también es la misma configuración para que no haya lío de que tenías que reiniciar que por eso no aplicó los efectos de los gráficos vamos a cerrar todo absolutamente todo y vamos a volver a abrir el Pug Mobile y ya bueno voy a entrar directamente ahí al juego cuando ya esté bajando el avión vuelvo para que le muestre como el que rindo cuando estemos en la sala de espera ok aquí tenemos ambos dispositivos y uy me gusta como se ve aquí en el P30 Pro y también me gusta como se ve en el Mi 9T Pro en ambos celulares pues los gráficos son bastante buenos vamos a poner para que corra aquí y vamos a darle correr vamos a darle correr vamos a darle correr y vamos a saltar al mismo tiempo no le he visto ningún lag tal vez tal vez me estoy distrayendo un poco pero me gusta me gusta en ambos celulares como corre los gráficos y es que es obvio estamos hablando de que estos dos dispositivos tienen de lo más último en procesador bueno un poco menos porque por el lado del Mi 9T Pro que tenemos acá tenemos el Snapdragon 855 ahora hay el 855 Plus y por el lado de aquí de abajo del P30 Pro tenemos el Kirin 980 y ahora con el Mate 30 ya hay el Kirin 990 entonces podríamos hablar de que no es lo último pero si dentro de las últimas gamas de procesadores de ambos dispositivos vamos a salir en ambos lados para que sigamos con esta prueba porque si no vamos a hacer un gameplay ahora vamos a ver en Fortnite vamos a ver un rato aquí está calentando está medio caliente no está muy caliente creo que van a la misma temperatura esto después de ver a que calidad gráfica corre Fortnite vamos a ir vamos a ver y vamos a comparar cual calienta más en la parte última de estas pruebas vamos con Fortnite y esto también tarda mucho pero mucho en abrir así que vuelvo ya cuando esté ahí a punto de configurar los gráficos de Fortnite ok aquí ya lo tenemos iniciado se tomó su buen tiempo como siempre en empezar a inicializar este juego y vámonos ajuste por aquí abajo en el P30 Pro tenemos una calidad épica una resolución 3D al 100% y si cambiamos a 60 cuadros por segundo solo podemos correrlo en alto vamos a ver si ocurre lo mismo aquí en el Mi 9T Pro vamos a darle en resolución al 3D si queremos 60 wow a ver en alto no podemos llegar a 60 cuadros por segundo que pasó que pasó que pasó que pasó no lo sé aquí no podemos llegar a 60 cuadros por segundo ni siquiera en alto en el Mi 9T Pro cosa que en el P30 Pro si podemos hacer no sé no sé por qué primera vez que me ocurre pensé yo que ambos podían damos en media en ninguna calidad sobrepasa los 30 cuadros por segundo obviamente en épica ni idea y en alto tampoco aquí en alto podemos jugar a 60 cuadros por segundo perdón en épica ya nos lo baja a 30 pero en alto si podemos llegar a 60 entonces creo que aquí yo vería que es mejor en el P30 Pro así que no quería inicializarlo el juego pero vamos a tener que hacerlo para ver cómo rinde esto vamos a darle en guardar las configuraciones guardar y vamos a inicializar porque quiero ver cómo es que rinde aquí los 60 cuadros por segundo y aquí solo en 30 vuelvo ya cuando estemos directo ahí en la sala de espera para mostrarle cómo rinde gráficamente el Fortnite y aquí lo tenemos ya en la sala de espera tenemos el P30 Pro se notan los 60 cuadros creo que le costó un poco a ver vamos a ver aquí aquí se notan los 30 cuadros ¿lo ven? miren esa fluidez cómo se ve se ve claramente los 60 cuadros por segundo y aquí solo 30 cuadros por segundo y los gráficos los veo mejor aquí en el P30 Pro como lo ven ustedes lo veo un poco oscuro lo voy a subir un poco el ISO en ambos casos está fluido solo que recordemos que el P30 Pro está a 60 cuadros por segundo lo que estoy sintiendo es que se han calentado ya los dispositivos si se han calentado así que ahorita ya estamos acabando estas pruebas vamos a ver cuánto dreno de batería cada dispositivo y cuál calentó más vamos a bajarnos ahí para que ustedes vean la fluidez se notan los 60 cuadros de verdad que hoy más que nunca me estoy dando cuenta de que en los 60 cuadros se nota aquí la fluidez miren muy pero muy bueno y creo que no hay mucho pero mucho lag en realidad ningún tipo de lag ok lo vamos a dejar por acá aquí en esta prueba de Fortnite sin duda ganó el P30 Pro y y donde está y vamos a ir por último a ver el tema del calentamiento primero ya del calentamiento vamos a ir aquí a Antutu bueno para eso por lo menos nos va a servir donde está Antutu donde estás donde estás aquí está vamos a darle la temperatura uy se me apagó una luz creo si vamos a darle aquí la temperatura la batería 39 grados más caliente el P30 Pro 36 en el Mi 9T Pro y el CPU 44 en el Mi 9T Pro y 39 38 bueno ya baja esto mientras no lo vamos usando pero estaba más caliente bueno ahora está más caliente el P30 Pro esos cambios medio raros no o sea estaba más caliente ese rato en el Mi 9T Pro y estaba menos caliente o más refrigerado en el P30 Pro pues después se subió un poco pero a ver si lo vemos acá un minuto atrás actual temperatura en tiempo real 37 grados creo que bueno yo le diría que estaba más caliente en el Mi 9T Pro se sentía un poquito más caliente pero en la batería este está más caliente en el P30 Pro pero el tema de la batería es bastante interesante ahí ustedes lo están viendo solo drenó 4% en más de media hora el P30 Pro y el Mi 9T Pro drenó 8% aquí hay un clarísimo ganador y por mucho porque esos 4% de diferencia en el tema de rendimiento de batería son mucho pero mucho así que muy pero muy interesante el rendimiento del P30 Pro yo no diría que el rendimiento del Mi 9T Pro es malo me parece que está dentro de los márgenes normales pero en el caso del P30 Pro es muy pero muy bueno como gestiona la batería incluso está habilitado el modo máximo rendimiento y es muy pero muy bueno ya bajó un porciento es lógico y es un claro ganador en el tema de la batería que optimiza mejor y tiene mejor rendimiento y más autonomía el ganador es el Huawei P30 Pro bueno amigos ya acabamos con esta prueba recapitulemos en el tema de velocidad de apertura de aplicaciones en la primera parte ganó el P30 Pro si quieren pueden ir a ver en el tema de la multitarea hubo empate ambos celulares mantuvieron casi todas las aplicaciones abiertas excepto Watch Robux en el tema del procesamiento gráfico aquí en las tarjetas que producimos un video en 4K y en el tema de expandir la imagen ahí si ganó el Mi 9T Pro tiene mejor GPU según estas pruebas en el tema de la velocidad del Speed Test ganó el P30 Pro no por mucho pero si es que ganó en el rendimiento gráfico en Put Mobile ambos celulares corrían a la misma calidad gráfica y en el tema de Fortnite si que ganó el P30 Pro entonces en general creo que el ganador de esta prueba es el Huawei P30 Pro bastante interesante yo no pensé que tuviera este resultado pensé que iba a rendir muchísimo mejor este Snapdragon 855 que este Kirin 980 incluso este Kirin 980 o sea este P30 Pro lo llevo ya usando bastantes meses como teléfono personal y este Mi 9T Pro tiene semana una semana diez días así que yo lo veo que el claro ganador fue el P30 Pro ustedes lo han visto yo no manipule nada así que para que después nos digan que sos un vendido que estás comprando o sea las pruebas fueron aquí las hicimos tal cual ok amigos vamos a dejar aquí este video espero que no se alargue mucho que ya me pidieron que no alargue mucho los videos se iba a alargar más si hacíamos el benchmark no sé por qué no se pudo hacer pero vamos a estar haciendo estas pruebas mucho pero mucho más seguido mi nombre es Alejandro Felipe y nos vemos en un próximo video chao chau Gracias por ver el video.